La vitamina B6 es un tipo de vitamina B soluble en agua. La pyridoxina, pyridoxalfosfato y pyridoxamina son todas formas de vitamina B6. Se encuentra en ciertos alimentos y en ciertos suplementos dietéticos. Es necesaria para el correcto funcionamiento de las proteínas, la glucosa, las grasas y del cuerpo. También ayuda a producir ciertas hormonas, enzimas, anticuerpos, la hemoglobina y el mantenimiento de la función neurológica. El cuerpo no puede producir vitamina B6 por lo que debemos obtenerla de alimentos o suplementos. La mayoría de las personas obtienen suficiente vitamina B6 a través de su dieta pero ciertas poblaciones pueden estar en riesgo de deficiencia. El consumo de cantidades adecuadas de vitamina B6 es importante para una salud óptima e incluso puede prevenir y tratar enfermedades crónicas. La cantidad de vitamina B6 necesaria depende de la edad. Bebes hasta los 6 meses de edad 0,1 miligramos. De 7 a 12 meses de edad 0,3 miligramos. De 1 a 3 años 0,5 miligramos. De 4 a 8 años de edad 0,6 miligramos. De 9 a 13 años 1 miligramos. Los adolescentes varones de 14 a 18 años 1,3 miligramos. Adolescentes niñas de la misma edad 1,2 miligramos. Adultos de 19 a 50 años 1,3 miligramos. Adultos hombres de 51 o más años 1,7 miligramos. Y en mujeres 1,5 miligramos. Mujeres adolescentes embarazadas 1,9 miligramos. Y mujeres y adolescentes en periodo de lactancia 2 miligramos. La vitamina B6 se encuentra naturalmente presente en algunos alimentos como legumbres, huevos, vísceras, aves, pescado, patatas y otros vegetales con almidón y frutas que no sean cítricos. Los cereales que habitualmente se mencionan como altos en vitamina B6 realmente no contienen B6 natural sino que son enriquecidos de forma artificial. También se encuentra lógicamente en suplementos dietéticos que la contengan sola o junto con otras sustancias. Entre los beneficios de la salud de esta vitamina destacamos principalmente los relacionados con mejorar el estado de ánimo y reducir los síntomas de la depresión. La vitamina B6 ejerce un papel relevante en la regulación del estado de ánimo, principalmente porque esta vitamina es necesaria para fabricar neurotransmisores que regulan las emociones, incluidos la dopamina, la serotonina y el ácido gamma aminobutírico o GABA. La vitamina B6 también ayuda a disminuir los niveles elevados en sangre del aminoácido homocisteína relacionado con la depresión y otros problemas psiquiátricos cuando está muy alto. Varios estudios han demostrado que los síntomas depresivos están asociados con niveles sanguíneos bajos de vitamina B6, especialmente en ancianos que tienen un alto riesgo de deficiencia de vitamina B debido a sus problemas nutricionales. Por eso mismo parece que la vitamina B6 puede desempeñar un papel en la mejora de la función cerebral y la prevención del Alzheimer, pero los estudios al respecto son contradictorios. Por un lado puede disminuir los niveles de homocisteína en sangre, los cuales aumentarían el riesgo de padecer Alzheimer. Sin embargo, no está claro si esta disminución de la homocisteína puede causar mejoras en la función cerebral o conseguir que el deterioro cognitivo sea más lento. Se necesita más investigación que analice el efecto de la vitamina B6 por sí sola, sin otras vitaminas o compuestos, en los niveles de homocisteína y en las funciones cerebrales. Debido a su papel en la producción de hemoglobina, la vitamina B6 puede ser útil para prevenir y tratar la anemia causada por déficit de esta vitamina. De hecho, los niveles bajos de vitamina B6 están relacionados con la anemia, especialmente en mujeres embarazadas o en edad fértil. La vitamina B6 se ha utilizado para tratar los síntomas emocionales del síndrome premenstrual, como irritabilidad, cambios de humor, ansiedad o tristeza. Se cree que la vitamina B6 ayuda con estos síntomas emocionales debido a su papel en la creación de neurotransmisores que regulen el estado de ánimo, como serotonina o dopamina. Un nivel adecuado de vitamina B6 puede reducir el riesgo de desarrollar ciertos tipos de cáncer. No se sabe muy bien por qué, aunque se cree que puede ser porque esta vitamina ayuda a combatir la inflamación que promueve el cáncer y otras enfermedades crónicas e inflamatorias. Un metaanálisis de 12 estudios describió que tanto la ingesta dietética como los niveles sanguíneos adecuados de vitamina B6 estaban relacionados con menores riesgos de cáncer de colon y recto. La investigación también muestra una asociación entre niveles sanguíneos adecuados de B6 y un menor riesgo de cáncer de mama, especialmente en mujeres tras la menopausia. Además, la vitamina B6 puede evitar la obstrucción de las arterias, minimizando el riesgo de enfermedades cardíacas. Los estudios en humanos muestran que tener niveles bajos de vitamina B6 aumenta en casi el doble el riesgo de contraer patología cardiovascular en comparación con las personas que tienen niveles más altos de esta vitamina. Se cree que esto es debido a que la vitamina B6 disminuye los niveles de homocisteína, la cual aumentaría el riesgo de diversas enfermedades, incluidas las cardiovasculares. Un equilibrio de B6, B12 y ácido fólico es esencial para regular los niveles de homocisteína. La vitamina B6 además se usa desde hace mucho para tratar las náuseas y los vómitos durante el embarazo. De hecho, es uno de los ingredientes principales de un medicamento usado habitualmente para tratar este problema. Y aunque no se conoce exactamente la razón por la que la vitamina B6 ayuda con las náuseas matutinas, se cree que puede relacionarse con esta molécula que es esencial para un embarazo saludable. Por otra parte, la vitamina B6 parece clave para prevenir enfermedades oculares, especialmente un tipo de pérdida de la visión que afecta a los mayores llamada degeneración macular relacionada con la edad o BMAE. Esto se debe a que esta enfermedad está relacionada con los niveles altos de la ya mencionada homocisteína y como hemos dicho previamente, la vitamina B6 reduce los niveles de la misma. La vitamina B6 además puede ayudar a reducir los síntomas asociadas con la artritis reumatoide. Esta enfermedad provoca un estado general de inflamación que reduce los niveles de vitamina B6 en el organismo. Por ello, se cree que elevar los niveles de esta sustancia podría reducir las moléculas relacionadas con la artritis. La vitamina B6 junto con el ácido pantoténico disminuye el cansancio y la fatiga. Además, como hemos visto, la deficiencia de vitamina B6 puede causar anemia y uno de sus síntomas principales es el cansancio. Por lo tanto, al ayudar a la formación de glóbulos rojos y prevenir la anemia, se ayuda a evitar este cansancio. Por último, la vitamina B6 es una de las vitaminas que ayudan a mejorar el deseo sexual al regular la actividad hormonal de la mujer, presentando una acción moduladora de las hormonas esteroideas implicadas en el desarrollo y adecuación de características sexuales. Es especialmente eficaz en mujeres que toman anticonceptivos hormonales, ya que éstas afectan a la líbido femenina y a los estados de ánimo de la mujer. Además, los anticonceptivos hormonales hacen que el organismo consuma muchas más cantidades de vitamina B6, lo que afecta de forma directa a la producción de serotonina y, por lo tanto, causa disminución de la líbido, falta de energía, desgana y estado de ánimo bajo. En cuanto al sueño, las vitaminas B son vitales para la función y el desarrollo del cerebro. La vitamina B6, por ejemplo, ayuda a recordar tus sueños. También ayuda a producir serotonina y melatonina, que son clave para un sueño profundo y tranquilo y para regular el estado de ánimo. La falta de vitamina B6 se ha relacionado con síntomas de insomnio. También existe un fuerte vínculo entre la depresión y los problemas para dormir, desde la dificultad para mantener cualquier tipo de horario hasta el insomnio, las alteraciones del ritmo circadiano e incluso la hipersomnia. Las deficiencias de vitamina B6 y B12 pueden afectar el riesgo de depresión y los trastornos relacionados. Por lo tanto, el consumo de vitamina B6 puede ayudarnos a dormir mejor. En relación a la longevidad, como hemos visto, la vitamina B6 es esencial para crear neurotransmisores que regulan las emociones, incluidas la serotonina, la dopamina y el ácido gamma aminogutírico o ABA. Estos neurotransmisores nos ayudan a reducir el estrés, mejorando el estado de ánimo y evitar la depresión, todo lo cual influye en nuestra salud general y reduce el riesgo de desarrollar enfermedades graves. Además, claro está, desempeña ese papel clave en la disminución de los niveles altos de homocisteína, como ya hemos comentado, que se ha relacionado con diversas enfermedades como las cardiovasculares, el Alzheimer, etc. Por lo tanto, unos niveles adecuados de vitamina B6 son esenciales para aumentar nuestra longevidad saludable. Si tienes unos niveles bajos de vitamina B6, debes recurrir al consumo de suplementos dietéticos, que también pueden ayudarte a obtener los beneficios antes comentados. Respecto al aporte oral, el cierto es que los estudios sobre la vitamina B6 para prevenir y tratar problemas de salud se centran en los suplementos dietéticos y no en los alimentos. Generalmente se usan dosis de 30 a 250 mg de vitamina B6 por día en investigaciones sobre el síndrome premenstrual, las náuseas matutinas y las enfermedades cardíacas. Estas cantidades son significativamente más altas que la cantidad diaria recomendada, por eso tiene efectos positivos en el organismo. Para las personas vegetarianas o veganas, la suplementación con esta vitamina es muy importante, ya que pueden padecer de déficit de vitamina B6 debido a que su ingesta habitualmente se produce a través del consumo de carne. Sin embargo, como es de esperar, unas cantidades demasiado elevadas de vitamina B6 en los suplementos pueden causar efectos secundarios negativos, por lo cual hay que leer bien las instrucciones del fabricante. Por ejemplo, tomar más de 1.000 mg de vitamina B6 suplementaria al día puede causar daño a los nervios y dolor o entumecimiento en las manos o los pies, aunque se han registrado efectos adversos con dosis más reducidas. Por eso, el límite superior tolerable de vitamina B6 es de 100 mg por día para adultos. No obstante, a partir de los alimentos es prácticamente imposible que se produzca toxicidad o efectos secundarios adversos relacionados con una hipervitaminosis.